Sí, ya, sin ansiar, muchas gracias. Ya, niños, entonces, bienvenidos al día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprender una infografía, ¿ok? ¿Estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. ¿No voy a grabar una grabación? No estoy presentando, que es distinto. Ahí está. Ahora sí. Ya, entonces, el objetivo es leer y comprender una infografía. Niños, una infografía tiene la característica de ser un tipo de texto que entrega información utilizando los recursos gráficos. Es decir, a través de imágenes, ¿ok? Imágenes, dibujos, esquemas. Además, tiene la infografía la característica de ser súper atractiva para la persona que lo está viendo, porque es bien lúdico. Ya, tiene hartas imágenes que a mí me permiten entender mejor el texto. ¿Ok? Entonces, por eso se llama infografía. Información y grafía se refiere a las imágenes. ¿Ya? Entonces, ustedes van a completar esta parte que se llama antes de la lectura. La van a completar rápidamente. No hay que demorarse mucho, no hay que pensar tanto, 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 porque son ideas que tú ya preconcibes, que tú ya sabes. ¿Ok? Entonces, para preparar la lectura, realiza las siguientes actividades. Uno, ¿de qué puede tratarse el texto que se titula Árboles de Ciudad? Todos sus ventajas. Escribe las ideas que te vengan a tu cabeza. Entonces, ideas que se te vengan a la cabeza. Flash. Rápidas. No pienses tanto. Ah, se me viene la idea de esto. Esta idea, esta idea, esta idea. Y listo. No te compliques en pensar detalladamente qué cosa colocar aquí. Ya, solamente, esto es como una lluvia de ideas. ¿Ok? Luego, dos, observa el video que te mostrará tu profesora y toma notas sobre la importancia de los árboles. ¿Ok? Número tres. ¿Cuál crees que es el propósito comunicativo del texto que leerás? Entonces, ahí tú vas a ver. Propósito comunicativo. ¿Cuál es la finalidad? Para convencer, advertir, informar o entretener. ¿Ok? Esto es antes de la lectura. Lo que tú crees. Acuérdate que se llama este texto infografía, entonces. Te permite a ti poder saber cuál es el propósito del texto. Después, en la página de al lado dice, completa la tabla con la información solicitada. ¿Qué sé sobre la importancia de los árboles? Acá ustedes pueden relacionarlo con lo que nosotros hemos visto en ciencias naturales. ¿Qué me gustaría saber sobre esto? ¿Qué me gustaría saber de los árboles? Cinco. Obviamente, es súper complejo reunirse en parejas. Por lo tanto, no se van a reunir en parejas porque no se pueden reunir en parejas, pero sí lo vamos a comentar entre nosotros. Entonces, reflexionan sobre cómo podemos cuidar nuestro entorno. Luego, escriban diferentes medidas. O sea, cómo puedo yo conservar y proteger el medio ambiente. Entonces, acá hay un ejemplo. Cuando esté jugando con mis amigos, en mi casa o en el colegio, voy a tener cuidado de no romper las plantas. Y ahí tengo una medida de protección para la naturaleza, ¿cierto? Para el entorno. Entonces, ahora tú, después de lo que nosotros vamos a conversar, la idea es que ustedes escriban tres ideas de medidas que pueden ustedes hacer para cuidar el entorno. ¿Ok? Después de eso, vamos a irnos directamente a la infografía. Si se fijan, miren, miren la forma que tiene. Tiene forma de árbol. Atrás están los edificios. Y cada hojita tiene información. Y como también, un título. ¿Ok? Entonces, esta infografía, mis pequeñitos, lo van a leer de forma individual. Y esto es comprensión lectora. ¿Ok? Ideas importantes que tú encuentres. Anda subrayando. Anda comentando. ¿Ok? Entonces, la idea es comprender todas las hojitas. Lo que se nos dice aquí en esta infografía. Esto es una infografía. ¿Ya? Luego de eso, vamos a ir al después de la lectura. Bien, el después de la lectura es que entendí del texto. Y si se fijan, la habilidad que van a trabajar acá es localizar información. Por lo tanto, esta es información que aparece en el texto de forma textual. Es volver a leer, ubicar en qué parte está la respuesta y contestar. Entonces, acá dice, pinta de color verde el árbol que tenga información verdadera de acuerdo a lo leído. Entonces, tienes que haber leído el texto para poder contestar. La número dos también, haber leído el texto para poder contestar, son preguntas de localizar. Desde la parte número tres, aquí ya es interpretar y relacionar. Por lo tanto, es a partir de lo que tú comprendiste y a partir también de las interpretaciones que tú le das al texto. Entonces, aquí no hay una respuesta 100% para... 100% que esté escrita igual en la infografía. O sea, acá ya tengo que relacionar la información. ¿Ok? Entonces, ahí son preguntas abiertas. ¿Qué estación del año puede reflejar esta infografía? ¿Por qué? O sea, la infografía no te dice qué estación del año refleja, pero tú tienes que concluirlo a partir de la lectura. Después, la número cuatro. ¿Cuál de las ventajas descritas en el texto anterior, llamado atención, por qué? Y cinco, ¿qué haces tú para cuidar los árboles? Aquí ya es totalmente reflexión, niños, para que usted pueda analizar su forma de actuar, su comportamiento, su relación frente a la naturaleza. Que es muy bella que hay que cuidarla. Bien, y finalmente, una reflexión. ¿Te pareció adecuado el formato que seleccionó el autor para presentar la información? ¿El formato se refiere a, te pareció adecuado haber utilizado una infografía para presentar la información? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Cómo la habrías presentado tú? ¿De la misma forma? ¿De otra? ¿A través de un texto informativo? ¿Un artículo informativo? ¿O a través de una infografía? Ahí tú tienes que decir tu opinión. Ya, esto es una reflexión personal. ¿Ok? Entonces, mientras que la Miss les va a buscar el video para colocárselo, usted vaya contestando acá. ¿De qué puede tratarse el texto Árboles de Ciudad? Todos son ventajas. Escribe las seis ideas que se te vengan a tu cabeza. Comiencen a trabajar en la parte número uno. ¿Ok? ¿Ok? No. 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 Gracias. 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 A ver, los voy a mirar. Los voy a mirar. Ya. Ahora sí. Eh, ya. Adelante, por favor, prendan sus mis... sus cámaras. Los estoy mirando. Yo quiero verlos. ¡Verdad! Ya. Eso. Muchas gracias. Ya, a ver, Jonathan. ¿Qué pusiste ahí en tu lluvia de ideas? Eh, lo digo todo, solo una cosa. ¿Todo lo que usted puso? Ya. Oxígeno, fruto, hojas, gallo, semillas y tronco. Muy bien, ya, ok. Vamos Martina, ¿qué pusiste tú? Yo puse animales, hojas, gallo, ramas, gallo. A mí no lo escucho nada. Yo sí escuché. Tienes que ponerle más volumen a tu computador, yo creo. Bien, dijo hojas, ramas, animales, tallo, ¿cierto? Eso dijo la compañera. Y bien, si se fijan, ideas en común que hay ahí. Tallo, hojas, hay algunas ideas que están ahí iguales. Sí, sí, me puse una idea que yo no puse. ¿Cuál? Nidos, porque en los árboles hay nidos de las aves. Muy bien, ¿qué puso entonces Cristóbal? Que usted también dijo que quería compartir, a ver. Bueno, hasta ahora solo he tenido una. ¿Cuál? Sí, yo también tengo una. ¿Ahora puedo hablar? Sí, pues. Ya, es que justo me interesa. De los árboles en la ciudad. ¿Qué idea se te viene a la cabeza, ciudad? Sí, de los árboles en la ciudad. Ah, pero es que acuérdate que el título es árboles de ciudad. Todos son ventajas. Escribe las ideas que se te vengan a tu cabeza. O sea, había que pensar en los árboles que son de la ciudad. ¿Qué idea se me viene a la cabeza cuando pienso árboles de ciudad? No, no se me viene nada. Piensa, árboles en la ciudad. Piensa, no sé, para qué sirven los árboles, qué características tienen, cómo están constituidos los árboles. Ideas como esas puedes colocar, o sea, como tus compañeros, que tú hayas puesto tallo, hoja, anillo. Está súper bien. Ya, Valentina, a ver. Pero yo pensé que eran ideas relacionadas al texto. Me refiero a, por ejemplo, a qué crees que se trata, como decías, de las preguntas, de qué crees que se tratará. De, por ejemplo, un niño que se le cayó un diente y lo busca. Ah, ya. Con oración y así. Más bien, más bien, esta lluvia de ideas son de ideas cercanas al tema que va a hablar la infografía. O sea, ¿qué cosas de los árboles podría hablar la infografía? Entonces, si ponen hoja, oxígeno, tallos, lo que se te viene a tu mente, a la mente de un árbol. No, pero el árbol no tiene tallo, tiene tronco. Los tallitos, yo estaba pensando en las ramas, las tallitas que vienen después de las hojas, ¿sí? Oye, oye, Jonathan, los árboles sí tienen tallitos en el centro de los troncos, pero los troncos son, es corteza, es corteza que lleva, que va formando. Sí, porque si no, no, no puede ir, no puede ir la hoja ruta para las hojas. Exactamente. Los árboles vienen de una pequeña planta que fue cuidada por tanto tiempo que ahora creció como un árbol. Bien, ¿qué puso la Usted, Miss? Yo puse sabía bruta, sabía elaborada. ¡Ay! ¿Qué son los conceptos que aprendimos en ciencia? Mira, ¿qué hago? Raíz. Raíces. Sombra, aire puro. Muy bien, excelente. ¿Todos esos conceptos van a tener relación con lo que vamos a leer? Sí, yo tengo que pedir esto de... Usted puso lo que estudiamos en ciencias naturales sobre las plantas. ¿Sí, Cristo? ¿Me puedo decir lo que yo puse? Sí. Yo puse raíces, oxígeno, hojas, tronco y alergia. ¿Alergia? Ah, sí, ¿verdad que hay árboles que dan alergia en la primavera? En la primavera, en la ciudad. Yo no, yo no. Ay, sí, ¿verdad que hay árboles que dan alergia? Sí, acá. El plátano oriental. Exactamente, exactamente, los plátanos orientales. Bien, Jonathan, ahora que vas a poder vivir la primavera acá en Santiago, te vas a dar cuenta que hay una época en la que toda la gente anda con confort, con remedio, porque está todo con alergia por los plátanos orientales y algunos tipos de árboles que dan alergia a la gente. Ya, niños, muy bien, excelente, eso era nomás, puros conceptos. Ok, nos vamos al video, ¿quieren ver el video? El video está bueno. ¿Vamos con el video? Bueno. Ya, nos vamos con el video. Atenti, cerra el micrófono para que no haya interrupción. Sí, bueno. Ya, este es el video, lo ven, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mira, miren, a la una, a las dos, a las tres. ¿Tú crees que realmente se puede? No se puede, o sea, lo veo muy difícil. Es que esta ciudad enfrenta muchos problemas de suelo. De suelo, de agua, no hay materia orgánica, en fin, estamos en el desierto Málido en... Sí, eso es cierto, tiene que haber alguna forma. ¿Saben? Hay que enseñarle a la gente cómo tiene que mantener un árbol. Y además, venimos a enseñarle cómo debe ir con su vida, que sea. Sí, mostrar sus beneficios, mostrar cómo pueden venir. ¡Sí, se escucha mal! Veando de la ciudad y de la región, es un montón de... Me gusta. A ver, a lo mejor se le bajó el volumen. Sí. Gente, ¿cómo tiene que plantar un árbol? Y además, venimos a enseñar... Sí, ¿cómo está? Es que eso es parte del video, ese... Es parte del video, niños. Sale del video ese ruido. Y el video se escucha muy bien y yo tengo el volumen máximo de mi célula. Escucha, no puedo arreglarlo porque está dentro del video ese... A ver si le puedo... Ya, le voy a poner subtítulos, le voy a poner subtítulos. Eso es lo que pasa, es que no escucho lo que dicen antes. No sé si tienes el problema de... Cristóbal, si te escuché, ya, si te escuché, ojo. Lo que tengan problema para entender, ahí van a estar los subtítulos. ¿Ok? Ya, un, dos, tres. ¿Tú crees que realmente... ¿Se puede? No se puede. O sea, lo veo muy difícil. Es que esta ciudad enfrenta muchos problemas de suelo. De suelo, de agua, no hay materia orgánica. En fin, estamos en el desierto marido... Sí, eso es cierto. Tiene que haber alguna forma. ¿Saben? Hay que enseñarle a la gente cómo tiene que plantar un árbol. Y además, debiéramos enseñarle cómo debe comunicar la ciudad. Sí, mostrar sus beneficios. Contrar cómo pueden bellecer aquí, parbolizando. Leando de la ciudad y de la región como el monberto. Me gusta. Sí, me gusta. Pero necesitamos mucha ayuda. Tenemos que llamar a Forestina. ¿Sabías que si caminas bajo la sombra de un árbol, la temperatura de 100 mil, entre 3 a 9 grados, a diferencia de que si caminas bajo el sol directo? Las hojas ayudan en la formación del follaje, protegiéndote desde el calor y de los rayos ultravioleta. Así, vas a tener un entorno mucho más aerable. Las hojas de los árboles ayudan a capturar las partículas en suspensión, como los smock y los polimetales. Ofrecen lugares de esparcimiento, otorgando espacios de recreación y paseo familiar, tales como plazas, parques y jardines. Reduce el ruido excesivo de la ciudad, tales como las cocinas, los antropaglantes y la locura. Algunas especies de árboles permiten que las aves puedan anidar en ellas. Además, hay tipos de flores que permiten el néctar para poder alimentar a alguna especie de las hojas. Mejoran la calidad de nuestro barrio, generan empleos y nos brindan privacidad. Muchos árboles ofrecen sus frutos, muchos se han adaptado a esta zona. Podemos nombrar el mango, el guayabo, los granados y los olivos. Principalmente los árboles contribuyen a la captura de perfumes, generando oxígeno, con lo cual mejora la calidad del aire y el clima en general. Así contribuiremos para que elica sea más verde, fresca y agradable para el aire. Y, Foristín, ¿vamos a enseñar a la gente cómo plantar? Vamos. Ya, niños, hasta ahí es el video del día de hoy. Aparecieron hartos datos interesantes. Sí, yo solo alcanzé a poner una cosa. Sí, yo no entendí muy bien, se pegaba mucho. Sí, pero ahí hay subtítulos, ahí hay subtítulos. Ya, bueno, les voy a... ¿Nadie entendió mucho? ¿Les hago algún resumen? ¿O alguien entendió algo? Sí, yo entendí unas cosas, pero otras cosas no las entendí. Ya. Voy a... Yo no entendí casi nada a mí porque... No sé, porque no... No, no, le llegaban muy bien, se quedaban... Las fotos, las imágenes se quedaban muy pegadas y hablaban como medio taxis. Escúchalo, Lázaro. Lo lamento mucho porque a mí se me vio bien el problema. Parece que... A mí también se me quedaba pegado algunas veces. Ya, ya, entonces, les voy a contar. Estaba Forex... A lo mejor el problema es... Ya, pero niños, por favor, apagan micrófonos para que avancemos. Les voy a contar. En el video aparece Forex Tim, que es de la CONAF. Ustedes saben que la CONAF es una institución que se encarga de proteger y de cuidar los árboles de nuestro país, ¿cierto? Y de promover también una cultura en la que haya cuidado a la diversidad de plantas y árboles, ¿ok? Entonces, Forex Tim fue a Arica. Y Arica está en el norte de Chile. Es muy árido el suelo, ¿ok? Muy, muy árido, muy seco. Llueve muy poco, nada. En realidad no llueve ya, no llueve. Entonces, está en el norte. Y resulta que este caballero forestín estaba con unas personas que trabajan en la CONAF y estaban hablando de los beneficios de los árboles, ¿cierto? Qué cosa maravillosa lo entregan los árboles. Ya, entonces yo noté algunos que dijeron. Dijeron, por ejemplo, el árbol hace que la temperatura descienda entre 3 a 9 grados. ¿Qué es? Cuando está pasando bajo la sombra de un árbol hace que disminuya entre 3 y 9 grados. Eso. ¿Qué significa eso, Juan Pablo Gerson? ¿Qué significa eso que hace que la temperatura descienda entre 3 a 9 grados? ¿Qué, Miss? ¿Qué significa que un árbol hace que la temperatura descienda entre 3 a 9 grados? Sí, yo sé. ¿Qué? ¿Me puede ayudar un poco? Ah, pidamos la ayuda aquí a Giselle que dijo que sabía. A ver, veamos. Es como los... Es como los rayos del sol. Los rayos son los mismos. Sí. ¿Miss? ¿Que el árbol hace cambiar los rayos del sol? No, porque el árbol no va a hacer cambiar los rayos del sol. El sol da la misma cantidad de rayos. O sea, el calor... Ya, Miss, ya me acordé. Ya. Que baja la... ¿Cómo se llama? La temperatura. Eso, que hace que la descienda... Esto descienda. Que baje la temperatura. Por eso, cuando hace mucho calor y están en una plaza y se ponen debajo de un árbol, ustedes se sienten más frescos. Oh, qué rico. Ya no tengo tanto calor debajo del árbol. Porque la temperatura baja cuando tú estás debajo de un arbolito. Eso no es... ¿Ven? Y desciende harto. Entre 3 a 9 grados es harto. Luego dice... Reduce el ruido. Te protege del calor. Captura el smog. Algunos generan alimentos para los picasflores. Porque algunos tienen flores, ¿cierto? Y también hablaba de la importancia de que generan oxígeno para poder nosotros respirar. ¿Cierto? Limpiaban el aire. Esas son algunas cositas que anoté. Y son cositas que nosotros más o menos manejamos, sabemos, ¿cierto? ¿Cierto? La importancia del árbol y de cuidarlos y plantar árboles para limpiar. Nuestro aire. Ya. Entonces, ahora nos vamos al texto. Ah, no. Perdón. Antes del texto dice... ¿Cuál crees que es el propósito comunicativo del texto que leerás? ¿Qué colocamos aquí? Convencer, advertir, informar o entretener. Informar. Informar. Informar, ¿cierto? Por algo se llama infografía. De información. Nos informa. Muy bien. Ya, aquí rápidamente, completa la tabla. ¿Qué sé sobre la importancia de los árboles? Completar. ¿Qué pondrían aquí? Sí, yo quiero decir... ¿Ya? Yo puse en la primera que las hojas tienen clorofila. Pero eso para la fotosíntesis del árbol. Pero aquí nos preguntan por la importancia de los árboles para nosotros. ¡Ah, porque nos ayudan a vivir! Sí, porque nos brindan oxígeno para poder respirar. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Porque acá nos dice, ¿qué es eso? ¿Se puede poner que es porque nos ayudan a vivir las plantas? O sea, las plantas y árboles. Ideal si tú especificas más a qué te refieres con nos ayudan a vivir. Porque nos ayudan a vivir, ¿cómo? Otorgándonos oxígeno. Entonces, eso es importante. Colocar de que nos dan oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la importancia de los árboles? Que nos brindan oxígeno. Bien. ¿Cómo puedes poner que nos ayuden a vivir brindándonos oxígeno? Sí. Probamos una respuesta breve nomás. Para que vayamos avanzando. Muy bien. Oxígeno. ¿Qué me gustaría saber sobre esto? ¿Qué me gustaría saber? ¿Hay algo que le gustaría saber de los árboles? ¿Listo? A ver. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué los árboles son seres vivos y no hablan ni modo? Ah, ya, súper. Interesante la pregunta. ¿Por qué no hablan? Pero, ¿sabes qué? Yo la otra vez leí que había una investigación de unos científicos que habían descubierto que las plantas y los árboles tienen una forma de comunicarse entre ellos. ¿Se pueden comunicar? Súper interesante. A pesar de que no hablan. Bueno, me pregunta mejor. ¿Por qué se puede comunicar? ¿Cómo se pueden comunicar los árboles y las plantas? Sí, mira, no me acuerdo muy bien, pero si no mal recuerdo, tenía que ver con algo que hacían en sus raíces. Se comunicaban a través de sus raíces. Voy a buscar esa investigación. Bueno, sería súper interesante mostrársela. La leí el año pasado. Y se ayudan entre sí, porque si a uno le... Entre los nutrientes que ellos necesitan para vivir, me acuerdo que algo así era la lectura, era que compartían incluso nutrientes. Si a uno le faltaba un nutriente, el otro le ayudaba, le aportaba, le faltaba. Sí, le soltaba por la tierra y entonces el otro lo absorbía. Bueno, voy a buscar la investigación, porque si no, no estoy dándole la información 100%, pero era más o menos así la noticia. Eso lo leí el año pasado, entonces por eso no me acuerdo mucho. Pero me quedó eso en la mente, de que sí se pueden comunicar las plantas y los árboles. Ya, vamos avanzando entonces. ¿Terminaron? Ya, dice, reúnanse. Fíjate en el ejemplo ya. ¿Qué medidas pusieron para proteger el medio ambiente? Tienen que ir anotando medidas para proteger el medio ambiente. Vamos, Amanda, ¿qué medidas hay para conservar y proteger? A ver, ¿la Martina me está hablando? ¿No? Sí. Ya, Marti, a ver. Yo puse, cuando esté jugando, tendré cuidado de no pisar las plantas. Pero se parece mucho al que está, Marti, mira. Cuando esté jugando con mis amigos, en mi casa, en el colegio, voy a tener cuidado de no romper las plantas. Se parece mucho al que ya está, ojalá pongan algo diferente. A ver, ¿cómo podrían? Yo puse que cuando llego a mi casa, yo puse que cuando llego a mi casa, que voy a arreglar todas las plantas. Miss, yo puse algo diferente. A ver, ¿vale? Miss, yo puse, cuando las personas estén rompiendo los árboles, le voy a decir que si le gustaría que le hiciera lo mismo que le está haciendo a los árboles. Ah, ya. Bien, hacer como campaña de protección a los árboles. A través de... Sí, sí, sí. Y yo puse con signos de exclamación, no talar árboles. No talar árboles, sí, por supuesto, ojalá no talar árboles, que si no es necesario. Y otro podría ser plantar árboles o plantas. Muy bien, también plantar árboles es una forma de conservar. Miss, yo sé algo. Miss, yo puse... Miss, yo le ponería agua. Sí, mira, ahí lo puse, regar las plantas de mi casa. ¿Viste? Miss, yo tengo uno también. A ver. Que pueden talar árboles, pero tienen que refazarlos. Miss, disculpe, pero me está presentando pantalla. Ah, gracias. Ahora sí. Sí, qué buena intervención la que dio el compañero. Bueno, hay veces que hay que talar árboles sí o sí, porque a lo mejor tienes que tú, no sé... Hacer una casa, una cubana. Claro, una casa, un camino, entonces hay que talar árboles, pero importante, ojalá, que si tú talas un árbol, poder después sustituirlo con uno nuevo y plantarlo en otro lado. Ya, decirle a las personas... Va a ver que me dijo la Valentina. Decirle a las personas que cuiden las plantas cuando vean que las están rompiendo. ¿Ya? Eso es como un... Miss, yo tengo otra. No decirle garabatos a las plantas porque dicen que se sientan mal y a lo mejor a llegar a marquitarse. Tratarlas con cariño, con amor, cierto, cuidarlas. Miss, y también otra cosa. ¿Cuál? Que no pueden echarle demasiado agua a las plantas porque si no se ahoga. Perfecto. Sí, sí, también no hay que echarle tanto, 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 tanto. Sí, para cortar podría ser echarle lo justo de agua. Sí, también es una forma de cuidar. Medidas para conservar y proteger el medio ambiente. Esto sí es lluvia de idea. Ahora sí, ahora sí hay más lluvias. Ahora está lloviendo más. Ya, avancemos. Vamos avanzando. Ya, este es el texto. Terminado. Súper. Ya, pero son tus ideas, Amanda. Tienes que tú ir colocando tus ideas. Y acá la Miss puso ideas de los compañeros, la idea es que tú coloques tus ideas.